muy buenas a ver gente no les pasa no no creo que les pase pero bueno no les pasa que de repente no les sale el saludo de inicio y lo tienen que repetir cinco veces y cada vez les sale peor o sea no sé hay veces que digo como que no me salió bien el saludo lo voy a repetir así que bueno vamos a repetirlo una vez más muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 3 acaba de haber una nueva actualización de plantas contra zombies 3 no sé qué habrán metido pero seguramente más niveles todavía el juego está en desarrollo todavía no sale globalmente el juego y pues estamos esperando a que salga globalmente hay una captura de pantalla que creo que se filtró donde se podían elegir las plantas ya se van a poder elegir las plantas o por lo menos eso parece así que bueno el caso es que tenemos nueva actualización 6 de junio y pues vamos a darle nos habíamos quedado por aquí no por espía a los zombies que entrenan pues vamos a espiarlos a ver espero que no hayan muchos más niveles porque yo pensé que ya iba a acabar el juego y ahora me salen con que actualización y tal vez nuevos niveles quisiera sinceramente ya acabarme el juego pero van sacando más cosas eso está muy bien eso está muy bien porque la serie ya va a llegar a los 100 episodios a ver doctor zombie dice una vez más desde el principio como esta vez no vaya todo según lo planeado voy a empezar a volar los despidos va a empezar a volar los despidos y remolcador se pone triste y ahora qué va a pasar aquí ahí va el niño va el niño a la caseta de elecciones excelente excelente ahora sólo tiene que marcar la casilla junto a mi nombre la única en el papel dice porras ni rastro de resistencia humana sea lo que sea esto no decías que las elecciones eran la semana que viene es un ensayo doctor zombie está usando nuestra escuela como una especie de centro de lavado de cerebros para votantes zombies está subvirtiendo la democracia tío dave y dave dice no lo permitiré llegó el momento de solicitar un escuabama boble a ataque aéreo estratégico un ataque aéreo estratégico estaría muy bien y bueno esa esa es la esa es una respuesta muy a ver esa es una respuesta muy estadounidense cuando hay problemas es hora de solicitar un ataque aéreo bueno a ver pues vamos a seguir jugando nos quedamos en el nivel 315 a ver qué tenemos por aquí y pues sí ya había hay una una foto filtrada que bueno no sé si la puedo filtrar yo imagínense que que me banean de youtube pero simplemente puedo comentar al respecto eso sí puedo comentarlo al respecto y pues donde ya puedes elegir las plantas así que tal vez eso lo veamos en próximas actualizaciones o ya cuando el juego salga globalmente así que bueno vamos a empezar aquí con esto con la magia y a destrozar zombies a ver planterna también puede desvelar a zombies furtivos como el zombidito sigiloso amigo mío miren planterna brilla más en planterna ahora tiene una un brillo más brillante es más brillante planterna vale pues planterna tiene otro uso ahora está muy bien que desvele a los niños sigilosos a los niños escondidos a los niños que se quieren colar en nuestra casa en serio planterna ahora brilla más se plantea una brilla más bonito que antes esto es una nueva actualización en actualización brillante actualización de brillitos actualización de dónde están los zombies bueno está bien por mí y mejor así me dejan juntar soles y feliz porque porque sí de hecho cuando el niño se empieza a comer al son al zombie cuando el niño se empieza a comer la la planta la planta puede reaccionar creo que sí no porque a lo mejor solamente con bonchois puedo creo que sí con bonchois podemos miren voy a poner esto por aquí y quizá lo que dios quiera ahí está dos puntitos que nos llevamos eso está súper increíble y vamos a seguir pues con el juego con esta actualización y con esta mejora y con esta historia del doctor zombie que quiere ganar las elecciones oigan como que concordaba muy bien esto ahorita que hubieron elecciones aquí en méxico no será el doctor zombie mexicano el doctor zombie no será este sí 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 dave el loco creo que sí parece mexicano porque le gustan los tacos así que el doctor zombie puede que también sea mexicano ya está de hecho sabían que creo que ayer no no fue ayer fue creo que antier que me puse a escuchar música random y sabían que hay un hay un canal en spotify que se llama doctor zombie y que creo que hace música hace música pero no música de planes contra zombies obviamente sino pues música trapera creo que era trapero era 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 trapeador así que se me hizo raro el doctor zombie de hecho a lo mejor ni siquiera sabe que está utilizando el nombre pues de de alguno de plantas contra zombies a ver a qué distancia ya el niño se quita el disfraz espérate ah bueno aquí no porque no no puse planterna pero se lo quita bueno se lo quita y ya le dimos en toda la cara a ver si pongo una planta espera experte los soles se me van en nadie me dice macotito los solecitos los solecitos sabían que tengo una amiga que se llama solecito si se llama solecito en discos no sé su nombre verdadero pero jugamos un juego la otra vez y se llama solecito los nombres que se pone la gente en discos por cierto yo en discos soy macotu chica soy macoto creo ya está tenía mi nombre real puesto en discos antes pero el discos solito me sugirió que pusiera un alias así que bueno puse de alias macotu chica pero la gente se pone nombres muy raros a ver macotu chica no está raro también hay que verlo eso también habría que ver si macoto no es un nombre raro pero yo creo que no déjenmelo aquí abajo en los comentarios yo creo que es un nombre bonito aunque para un canal de plantas contra zombies yo he visto que muchos se ponen nombres de plantas de plantas contra zombies o de plantas contra zombies 2 o de plantas contra zombies lo que sea o también se ponen de nombre pues planta en plan plantas versus zombies y ya está y de hecho debería tal vez yo de cambiar el nombre no sé porque bueno macotu chica para quien no lo sepa esta es una historia de inicios es una historia de orígenes macoto porque te pusiste el nombre de macoto es una pregunta que me han pedido mucho la he respondido incontables veces le he respondido ya ocho doscientas veces pero bueno siempre me lo llegan a decir siempre que hago preguntas y respuestas me lo preguntan y siempre respondo lo mismo macoto viene porque bueno a mí me gustan los videojuegos desde chiquito y en los juegos yo siempre antes incluso de tener canal de youtube siempre o bueno no siempre porque antes era muy chiquito pero después cuando creció un poco más dije como que quiero un nombre espérate como que quiero un nombre que se parezca a mi nombre pero que sea en japonés porque 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 soy medio otaku y de hecho bueno pues y de que fuera macoto porque me sonaba bueno me suena todavía hasta la fecha me suena un nombre bastante genial y más aparte oigan 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 esta tipa me va me va a comer me comió a ver terrible oremos voy a ponerle ensayizantes más baratos y creo que sirven más y la interna está aquí para desvelar al zombidito bueno creo que de todas maneras no importa porque se van a comer una podadora en 321 por favor la podadora por favor la podadora aquí ahora es podadora hija de a ver otra vez es que ni siquiera estoy centrado estoy 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 aquí con un problemón estoy con muchos problemas de hecho no sé si lo habían notado a ver no se preocupen es que me dan las dos peores plantas del asqueroso este lanzaguisantes y el bambú el lanzabambuso como se llame me dan estas dos plantas que son más inútiles que pegarle un niño miren es que no puedo no puedo con estas plantitas del señor y las uvas de la ira no sé a qué horas van a estar listas no sé a qué horas pero espero que ya espero que ya 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 uvas de la ira salvenme uvas de la ira por favor que si no voy a tener que utilizar algo algo que no quiero utilizar por cierto a ver nos hemos salvado de todo las uvas de la ira al final me han salvado perfectamente y voy a tener que seguir poniendo pues estas cosas por aquí nos faltan solecitos y nos faltan lanzaguisantitos y nos faltan apisonaflorancitos ya por favor zombies me quieren dejar en paz que yo no les he hecho nada malo a ver voy a poner esto aquí toma explotó el niño bien perfecto con la uva de la ira eh todavía seguía su efecto seguía el efecto del de la uva jugosa a ver creo que ya podremos ganar el nivel sin ningún problema a menos de que este señor se le ocurra querernos comer creo que puede eh es que se comen las plantas rapidísimo las plantas aquí no tienen dureza o qué pasa todas las plantas todas las plantas caen de una miren un mordisco dos mordiscos todas aguantan dos mordiscos o qué pasa ya está bueno todas menos la nuez la nuez si aguanta varios bueno nivel complicadete que de verdad hasta me hicieron pues dejar de decir mi historia de orígenes y bueno pues vamos a retomarla no a ver continuamos no creo que me salga otro anuncio por favor ya está te has clasificado para el evento colisión en columna me he clasificado y más aparte me van a dar recompensas golosas golosísimas nos llevamos pues 30 minutos de cerebros otros 30 minutos de cerebros y por aquí voy a llevar una peta cereza vamos una peta cereza eso sí me agrada eh eso sí me ha gustado y todavía podemos clasificarnos más alto el nivel 317 es difícil bueno a ver les decía yo en los videojuegos que te pedían pon tu nombre no ponía mi nombre normal ponía cualquier tontería y ya está pero cuando crecí ya empecé a esos juegos a ponerle de nombre Makoto porque como les digo buscaba un nombre que fuera como mi nombre pero en japonés y entonces pues elegí Makoto porque más aparte el significado que busqué de Makoto me gustó significa auténtico verdadero y pues me ha gustado desde ese momento el Uchiha ya vino aparte el Uchiha eso ya fue porque estaba viendo Naruto en esa época sinceramente el Uchiha ya eso es opcional pero Makoto si vendría siendo el nombre que yo elegí pues para mí o para mi cuenta o para mis cuentas eh de los videojuegos porque quería un nombre parecido a mi nombre pero que fuera japonés porque yo soy japonés no se los quería decir bueno vamos a comenzar el nivel 317 yo sé que no es la gran explicación que ustedes esperaban pero sí por eso elegí Makoto Uchiha para el canal pero el canal en sus inicios hay que decirlo que era Makoto Baisart porque Baisart era de de Bleach pero como al principio creo que alguien me dijo de hecho de las primeras personas o de los primeros comentarios del canal y más aparte mi novia de esa época creo que también me lo llegó a decir no estoy seguro eh de que ¿por qué Baisart? de que nadie iba a reconocer pues ese nombre Makoto Baisart es como que muy raro ¿no? era un nombre rarísimo para el canal y entonces ¿saben qué hice? lo cambié lo cambié por Makoto Uchiha que también sigue siendo igual de raro pero yo pensaba que Uchiha era como que más internacional Uchiha era como un nombre más de más reconocido ¿no? por por Naruto a ver voy a poner aquí los Bonchois me vale pero creo que lo tenía que haber puesto más adelante pero creo que vienen por ahí los zombies por ahí vienen por ahí y por acá primera línea primeras líneas a ver espero que no vengan por otras líneas pero acabo de ver una zombie meterse por aquí y el Doctor Zombie salió otra vez con la niebla ¿cómo detesto la niebla del Doctor Zombie? y aparte la musiquita ahora suena más fuerte o es ida mía creo que le voy a tener que bajar a la musiquita también se aproxima una gran oleada de zombies que son bien feos a ver ponemos por aquí esto tal vez tendría que haber puesto sí tal vez algo más a ver puse un girasol para para aguantar ahí la oleada no se preocupen que Bonchois siempre puede Bonchois puede con esto y con los niños hablando de niños ahí viene un niño sigiloso espérate Bonchois dale 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 no pierdas el tino no se van a comer se comen rapidísimo mis plantas eso no es justo como si no costaran a ver espérate pongo esto y voy a poner también esto aquí y ay mamá hay un zombie cubo aquí no me comas no me comas no me comas no me comas tengo una planterna delante a ver aquí hay que decir lo que sí sufrí y lloré y ella me dejó a ver es un resumen de mi vida sí pero bueno lo superé a ver vamos a quitar esto sabían que el 80% de las personas que dicen haber superado a su ex no han superado a su ex esto lo vi el otro día en un canal así de de gente que bueno que como que son psiquiatras psiquiátricos lo que sea como que te enseñan salud emocional eso eso salud emocional y pues te dicen que lo más importante eres tú y que quién sabe qué tontería es así de ese estilo vamos bueno pues te te decían o te dicen muchas veces que el problema en una relación eres tú a ver voy a dejar ahí esta tontería porque es doloroso a ver pongo esto por aquí y ahí tengo bonchois tengo unos bonchois re bonitos y ahí está el niño otra vez el niño este no se va a acercar a mi casa no se va a acercar a mi planterna a mi plantorcha oigan la plantorcha no está en este juego verdad es que ya tenía rato sin jugarlo y ya se me olvidó a ver ahí está el zombie está impelotudo a ver si le pongo esto ya estamos uy en la madre si le pongo esto ya estamos he dicho solamente tenemos que hacer que los bonchois maten al gigante y tener tiempo de poner pues lo que sea lo que sea lo que sea y ahí está a su casa vale hemos destruido todo esto que bonito que bonito que bonito que bonito juego hace que te desestreses aquí con los zombies 124 monedas esto si lo duplico ahorita vuelvo y bueno ya estamos de regreso por aquí espero que no salga otro anuncio seguido porque me ha pasado más de una vez y lloro 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 pero a ver creo que ya estamos de regreso muy bien estamos en la versión 14.0.23 de la beta por así decirlo de plantas contra zombies 3 y bueno creo que por aquí vamos a ir dejando el video porque creo que no da tiempo de que me juegue otro nivel o si y si jugamos rompejarrones que hace mucho que no lo jugamos ahora vamos a jugar rompejarrones que eso también te daba recompensas no monedas espero yo que monedas ahora voy a llevar los soles ya de una y pues me dan estas cosas y tenemos pues para alguna nuez no supongo a ver este podrá oigan este nivel está más difícil que los que he jugado anteriormente no a ver voy a sacar otro zombie este es un niño el niño no puede se puede se puede con él ya está no me dan más soles otro niño otro niño y otro niño uy creo que saqué los niños demasiado rápido soy tonto soy tonto los niños me van a comer a ver por favor disparale a la señora que te come la señora ay mamá casi me come a ver eh terrible en ese salieron doble niño o es ira mía salió doble niño terrible oigan esa línea estuvo estuvo peligrosísima me encanta la musiquita este rompejarrones me anima como a como a bailar como a hacer ejercicio no creen esta la podrían poner en donde hacen zumba donde zumba la gente oigan todavía existe eso porque eso es muy de los dos mil quince no dos mil trece les voy a decir lo de la zumba pero todavía existe bueno es que ya no sé ya no sé ni en donde vivo es que como no salgo de mi cueva pues no sé qué ocurre en el exterior a ver continuar buen trabajo vale nos llevamos qué nos dieron nos dieron lo de los cerebros pero no nos dieron nada más nos dieron solamente lo de los cerebros infinitos no nos dan monedas qué terrible bueno ahora sí terminamos por aquí el video espero que les haya encantado y nos vemos en el siguiente chao lo de los cerebros